Yo creo que no hay ninguna duda en poder decir que Integral Paradisagen ha sido en toda su historia un verdadero aliado estratégico, pero en el sentido profundo de la palabra aliado, alguien que está junto con uno, que trabaja con uno, que lo ha ayudado a alcanzar sus metas con la mayor calidad y sobre todo con una relación de confianza inmensa.